Sean bienvenidos a las renacidas batallas del rap En esta ocasión tenemos a dos equipos Por un lado los Ghosts Y por el otro a los Titanes Comiencen Si llegan de meterte metes con una legión Reconoces tus errores o vives sin un perdón Va por todos alimaña te doy fin en un instante Si como matare a todos los Titanes Si luchas por ti yo lucho por la humanidad Y serás el canibal devorado entre bocados Anime mal animado no me quieras engañar Que el mundo haya sido cruel no te quita lo equivocado Objetivo localizado parece bastante débil Eren llega y se va no es igual para mi juego Te trajo el brazo a lo Erwin o te bateo como Levi Ya que creo que es momento de bajarte un poco el lecho Hablas de animación explotando al trabajador Te muestro un mapa donde marca que tu camino acabó Quieres luchar por la humanidad siendo solo otro traidor Pero tranquilo aquí gana el escuadro del Bull fundador Que parte de aquí como enfrento a una huérfana mediocre Tantas veces ignorada tu persona merece un tazón Parte de la milicia entrenada desde niña Ahora descubrirás el poder que dentro de mi habita El potencial Titan utilizado en esta guerra Si esperas mucho a quien se enfriara tu café Como hicieron con tus padres te borro de esta pelea Esta hembra los entierra con solo aparecer Ven aquí a mí te enseñaré quién soy Soy ese gol que te enseñará lo que es la perdición Con tu entrenamiento te descubrieron Cometiste un error Lamentablemente para ti luchar conmigo fue un error peor Mi cagune te deja en el suelo como hiciste con Eren Te romperé tan fácil que me dirán gol Magibular hoy cenaré titán Mi venganza no hay quien la frene Pobre Marleyana sentirás mi mordida Llega Reiner, vas a ver el poder que posee Este titán en su piel más dura que el acero Reiner Brown te deja knockout en un solo round Un golpe hit Tu expresión es monótona Nunca cambias esa cara Es que Dios Con tu actitud de idiota Tu estupidez es otra cosa Leces de ser investigador Pero hoy te tocó Investigar el misterio de por qué ganamos el encuentro Investigador por excelencia, líder de escuadrón Uri te asesinará, falso héroe, titán traidor No me tienes que suplicar para que tenga que matarte No soy Eren, tú y tus traumas morirán con este ataque No puedes retroceder, sé que llega tu final Y mi realidad es que no daré marcha atrás Tu historia acabará Reiner, no lo podrás cambiar Te eriges como enemigo y te trato como tal Llega la carga que recarga este campo de batalla Estás dopada, dormilada Tus palabras no me dañan Te dejo muy atrás como ya lo hizo Noro Porque incluso a cuatro patas te supero en todo Tus compañeros cayeron por ti Yo no pienso rendirme hasta hacerte sufrir Ya que tengo una venganza que se debe cumplir Mejor que te muevas antes de que me encargue de ti Pobrecilla ¿Tienes falta de atención? ¿O es acaso? ¿Qué porco se te murió? Aunque debo de admitirlo Tienes mucha razón Prefiero dormir a ver tu cara De mongol Sé que estás acostumbrada A recibir palizas Movimiento de mi caguna y te paraliza Sé que tu padre no está Sé que es tu nuevo papi Te mando a dormir, fuiste un rival muy fácil Ahora es tu turno, queen Que hoy no te respalda, queens Por actuar como un tonto ruin solo por el botín Como demonio vio que tú has por un buen fin Pero si me escuchas tras la muralla Es muy tarde para ti ¿Por quién era cuando las personas mataste? Todo para solo comprarle a Harold Flores Y fertilizante Con la vapor y su regen falla nuevamente Serás más útil muerto que vivo Pero no para tu gente Gobernante si tienes cara de muerto de hambre Deja de llorar y de sudar Que por fin te mataré En tu forma titán eres temible y todo eso Pero a quién intimidas cuando se pasa el efecto Tengo millones de bombas Para hacer mierda tu cara La sangre que se derrama Se lo ofrenda pa' mi hermana Como líder sustituto Protejo a todo mi escuadrón No como tú que fallas en cada puta misión Debo de luchar Debo de actuar No me va a detener nada ni nadie Así que en la que LGBT voy a exterminar el martillo de guerra Listo para el desgancé Voy entrando a la opción Sé la furia de mi familia Doy abrazos de destrucción Con fuerza puesto sus filas Le copias hasta el parche No tienes actitud Sonríe porque morirás por el martillo Llego, entro en la acción Asesinarla es mi misión Con mis cuchillos robo el martillo de guerra Porque en esta guerra no hay comparación Solo una noble torpe De una familia pobre Mente asesinada y ese titán De ver es su misión ¿Sientes esos cortes? Pues siente mi cagune Hoy te aplastó peor que Gilear Solo eres basura Escucha como crujes Tu fuerza se reduce La investigadora del parche ha marcado tu tumba No Van a detenerme Si Mis mandíbulas se cierran Voy a triturarte con cada uno de mis dientes No eres rival para el mejor soldado en esta guerra Qué lástima me das Un pequeño experimento Me volverás aún más loco después de esta tortura Te devoro en nombre de mi pueblo y mis compañeros Sentirás el poder de este titán y su mordentura Tu justicia y la ley y el desorden me enerva La avaricia del rey cuya orden conserva Es un face to face el desborde que enferma Cuida lo que deseas porque puede que suceda Habla con un corte y ya me fue a terminar el trabajo ideal Es la historia del niño que mil cosas sufrió Que quiso comerse el mundo y el mundo se lo copió Debido al dolor de mi pasado Obtuve un don inigualable Origen de todo el yo que soy Y tan fundador inalcanzable Pero ahora me siento una niña perdida Que ha perdido a su madre y tiene miedo a morir Sentir el sufrimiento Pero ahora mis hijas han bebido mi sangre Y van a ir por ti Solo eres la esclava de esta guerra No podrás ganar en esta guerra Devorada por tu desendencia Humillada por el cagón equimera El linaje fundador Hoy vacilo con amor Por la vida de mi madre Juro que voy a matarte Si le tocas un pelo a Ken No cometer un error Le llago un soy Y vengo a reventarte Hasta que estoy en mi camino Llega el placer One No tenéis escapatorias Y decido atacar No sobrevivir Ya es mejor rendidos Ya Y si lanzáis proyectiles A un home One Todos somos hermanos Más solo quedará uno Y yo no he sido el que resultó Ser un ven de humo Y con a un guiriente No podrías hacerme frente En el pasado Fiongú Y en el pasado Se quedará siempre Conejo negro Hoy no tendrá piedad Te aseguro Que con mi cagura Voy a destrozarte Y después de esto De mi Tú no te escaparás Y al final como tu esposa e hijo Vas a suicidarte Te dejaré destrozado En el suelo tirado Es decir humillado Tu vida es acabado Sé que Sé que No tienes posibilidades Nadie puede frenarme Mucho menos un aldeano Venga ahora te la das De personaje realista Con frases de Aysen Y robándole el requiem a cero Buscas libertad Con tus alas de idealista Y cambiaste de bando Abandonando a todos Pero Más que de M.T. Te gusta el P.T.C. Me lo pillas Porque te encadenan Te golpean Y siempre te humillan Como en Shingan Shina Hoy provoco una masacre Este es mi retumba Tus pecados Haré que empaque Si hablamos de realismo Hablamos de tu esquizofrenia Porque estás más loco Fuera que dentro de tu cabeza No soy Arima Pero mira Como mi rima es líquida Hablas del BDSM Como salí sentado en la silla Mira el poder El poder de este titan y su ataque Mi puño te toca Y con Gide Vas a encontrarte Te faltan recuerdos Conté este retrasado Cuando en mil menos siete Te mató como al chilazo ¿Pero qué dice este Evo? Un recuerdo Como te dolió Lo de Reiner y Berto Hoy no sobrevives Al demonio del congelo Recuerdo Te veías mejor Yendo de campamento Taino, banda, emo, banda Solamente de la parsa Dejas con hambre a las chicas Eres pésimo en las citas Debes ser porque tu peli Menos mejor que te cargas De tu historia No soy cubo Pero te hago mi perrita Mi cabuno te atraviesa Como esa mala Sasha Como Arvin Ya estás muy quemado En estas batallas No eres nada Tu revolución Solo es una falacia Eres una paloma Porque al final Siempre la cagas Soy ese dragón Que te aplasta cual sin pies Te gustan mucho Tus amigos Son solo un tente en pie Al final de tu serie Está en la presura De inflopo A este pobre redondosco Lo termino Y me lo como ¿Quién ganó? ¿Eres Team Gold? ¿O eres Team Titan? ¿Por quién apuestas?